Cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños a ti, que nos cumpla feliz, 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 como una lombriz. Feliz Happy Birthday, es tuyo, feliz, 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 feliz. Lleva tus deseos, tres, pide uno por mi. Eso no, eso no. No importa. Pide que la le bajen al cien por ciento Vamos a ver ¿Están listas? Ya ¡Listo, ya! ¡Bravo! ¡Que lo muerda! 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 ¡No come!